¡Qué hermosa sorpresa llega al ring! En esta esquina, desde Santa Marta, la hermosa pelirroja, Luisa. Desde Yopal, con solo siete añitos, la embajadora del llano, Laura. Y para completar esta batalla, una niña que le encantan los bambucos y los torbellinos, ¡ella es Salome! ¡Que comience la batalla ahora! ¡Ay, güey, me muero! ¡Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa! ¡Por tus bellas caricias eres tú mi alegría! ¡Pido que no me falles, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama! Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, que el mundo se equivoca. Que se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Me muero por besarte, que me haces soñarte, cuando más me haces falta. Me muero por besarte, pido por la mañana, que a mi lado despiertes, y que seas mi calma, ay, como me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. ¡Basta mucho! Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca. Que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Para ti, Natalia, con mucho cariño, de parte de todo el Tincepeda, gracias por tu música. ¡Ay, Osambo, gracias! Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por besarte, que el mundo se equivoca. Pero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Qué hermoso homenaje a nuestra queridísima entrenadora, Natalia y Menes, niñas! ¡Qué preciosas! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias tan hermosas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Os ha quedado tan, tan, tan bonito! ¡Estás temblando! ¡Estás temblando! ¡Estoy temblando de lo bien que lo habéis hecho! ¡Lo habéis hecho súper bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Zepeda, por ponerle mi cancioncita! ¡Voy a darle un abrazo a vuestro coach, ¿vale? ¡Pero lo habéis hecho muy, muy bien! ¡Felicidades, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, tú vente para acá! ¡Equipo, Zepeda! ¡El próximo homenaje con mucho amor y con respeto! ¡Vente para acá, Ana! ¡Que te lo has merecido! ¡Que te lo has merecido! ¡Te lo has merecido! ¡Mira! ¡Mira que yo te quiero poco, pero te quiero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mira, Natalia! Este pequeñito homenaje es una muestra del cariño que tenemos aquí en el país ¡Ay, gracias! Te queremos agradecer por haber venido hasta acá, por haber enseñado a nuestros chiquitos por inspirarlas, por hacerme la vida un poquito difícil. Yo también te quiero mucho ¡También! ¡Esto es lo que más vale! ¡De verdad que es con todo el corazón! ¡Aca también es fan de Natalia, verdad! Absolutamente, mira, yo... Desde la quinta estación, que sigo a Natalia y su increíble voz A veces, fuera de cámaras, tenemos la oportunidad de escucharla cantando y te quedas embobado, ¿no? Así, mirando y no puede ser. Parece Messi, jugando al fútbol, parece que fuera fácil cantar. ¿No? La ves cantando y decís, parece que fue fácil. Chicas, yo les quiero contar una historietilla. Hace unos pocos años, no tantos, yo conocí a Natalia Jiménez cuando era la líder de La Quinta Estación y esta es la canción que cantaba. Sí, esa. Y me tocó verla sobre el escenario antes de conocerla. Entonces, antes de conocerla y verla ensayar esta canción, me enamoré de ella perdidamente. Y ahora somos grandes amigos. Sí. ¡Ay, tranquilos! Ay, ya, cálmense. El punto es que hoy, oyéndolas cantar a ustedes, me enamoré de ustedes también. Gracias, Natalia. Nati, si no estoy mal, ganaste muchos premios con esta canción. Uy, sí, ¿no? ¿Cierto? O sea, chicas, esa canción yo la escribí un día que estaba en mi casa y estaba barriendo en mi casa. Y se me ocurrió la canción mientras estaba yo barriendo. Y yo no me imaginaba jamás en la vida que esa canción me iba a traer tantísimos éxitos. Nos dieron así tropecientos discos de platino y tropecientos discos de no sé qué. ¡Guau! ¡Fuerte aplauso! Yo nunca me imaginé que algo tan banal como barrer me iba a traer tantísimo reconocimiento. Hay que seguirlo haciendo, por favor. Hay que seguirlo haciendo. Ya sabemos la fórmula. Sí, o sea, yo... Vamos a agarrar la escoba un poco, entonces. Me salió súper rentable la barrida. Hay que marcar en la escoba. ¿Te digo algo? Dime, mi vida. Yo cuando canto esa canción, yo me recuerdo a mi mamá. ¿Ah, sí? A mi mami. Creo que todas tres se la dedicamos a la mamá. Yo quería agregar algo que no lo hemos... De pronto, nuestro amigo Jesús, Natalia y Axel no conocen. Hay que diferenciar un poco los acentos de ellas. En el caso de Laurita, ella es llanera. Y no es que desafine, sino que en la región de donde ella viene, se canta así. Eso es muy cierto. Qué bueno que lo aclaras. Qué bueno que lo aclaras, eso es cierto. Es aclarado porque como no son colombianos, pues que no vayan a pensar o que no tengan en su cabecita como que, ah, está desafinando. No, son de una región. Y en el caso de Luisa, me parece... Oye, yo no entiendo dónde tiene esa voz. ¿Dónde la guardan? Es así de chiquita y canta como si tuviera 20 años. ¿Sabes, Jason? Yo sin saber, algo me atraía de su manera de cantar. Tiene como una apoyatura que hace así, muy especial. Y yo lo miraba, Andrés, y sentía algo que tan chiquita y tenía como un decir a la hora de cantar que me seducía, que me atraía, que me hacía mirarla todo el tiempo, ¿no? Que magnético y era... Es muy singular, es muy particular. Uno de los retos más importantes era, a pesar de hacer el homenaje a Natalia, queríamos que cada una de ustedes tuviera su versión propia de esta canción. El reto era homenajear, más no imitar a Natalia. Y eso era muy importante, ¿cierto? Sí, y lo consiguieron, ¿eh? Muy bien hecho. Eso era muy importante. Así que, felicitaciones. Y bueno, en la medida que podían matizar, ¿no? La voz, nuestra potencia. Y creo que a partir de ahí, en base a eso, es que vamos a tomar la decisión de quién sigue. Sí, creo que el equipo Cepeda tiene claro que cada una de ellas es única, tiene su estilo propio. Pero llegó el momento de escoger y que me cuenten quién es la ganadora de esta batalla. ¿Quién es la ganadora de esta batalla? Esta noche, en el equipo Cepeda, la voz que va a continuar. Es una voz que nos va a seguir llevando por los paisajes del Llano Colombiano y esa es la voz de Laura. ¡Felicitaciones, Laura! Las voy a extrañar mucho y me está dando miedo porque iba a batallar con mis mejores amigas. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay, qué sé! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! Yo aprendí que siempre hay una segunda oportunidad para todo. Y me gustó, me gustó mucho el diamante porque es una parte donde puedo poner mi voz, donde puedo mostrar mi talento. Luisa, ¿qué quieres decirle a Colombia y qué fue lo que más te gustó de la voz, Kids? Muchas gracias por escucharme, por escuchar mi voz. Le agradezco a los entrenadores. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para Luisa y Salomé! ¡Bravo, mis amores! Estuvieron preciosas. Y vamos a seguir cantando y vamos a seguir haciendo música para que el mundo sea feliz viéndolas. Ya todo Colombia las vio y estoy seguro que las va a querer seguir viendo por toda la vida, ¿ok? ¡Vamos! ¡Muy hermosa! ¡Dios de mi vida, mi rey! ¡Ay, está excelente! ¡Eres buenísima! ¡Te ves tan bien! ¡Bella! ¡Desactivating! ¡Adiós!